Sancha era la hija segunda de los reyes de León, Alfonso V y su esposa Elvira. Pronto se quedó su madre y la encomendaron a una nodriza gallega, llamada Fronilde, como consta en un documento de Alfonso V, fechado el 30 de diciembre del año 1020, por el que acota para Fronilde y para la nodriza en reconvencia a estos servicios el monasterio gallego de San Esteban de Piavela. Documentalmente, pocas más noticias se conocen desde su adolescencia y juventud hasta su matrimonio, aunque debe suponerse que pasó la mayor parte de este tiempo como abadecha seglar del monasterio de San Juan y San Pelayo de la ciudad de León, hoy conocido como el monasterio de San Isidoro. Allí disfrutó y gobernó el infantado, poderosa institución, dote de las princesas solteras leonesas, que consistía en multitud de monasterios, lugares y súbitos repartidos por todo el reino. Así aparece en un documento de 1043, donde se señala que Sancha había sido abadesa en el monasterio de San Juan y San Pelayo, y la misma reina lo confiesa en un documento solemne del año 1063. En el año 1028 moría atravesado por una flecha en el cerco de Viseo el rey Alfonso V, es decir, el padre de Sancha, y dejaba dos hijos, un varón de 11 años que ceñía la corona con el nombre de Bermudo III y a Sancha, que era dos años más joven que su hermano. Fue ahora cuando esta infanta empezó a sonar en la historia. Castilla era un condado independiente y comenzó a ser gobernada en 1017 por García Sánchez, cuando apenas éste había sobrepasado los siete años. Alfonso V de León, antes de morir, pretendió enchanchar su reino a costa del oeste de Castilla, y las mismas prescensiones alentaba Sancho III, el mayor de Navarra. León, en la minoría de Bermudo, ya no era un peligro para Castilla, pero sí logra en cambio el rey de Navarra, que tenía un gran poderío de ideas expansionistas y que además aspiraba a la tutoría del conde García de Castilla, en razón de que la esposa del Navarro, Munia, era hermana mayor del conde castellano. En esta coyuntura, Castilla buscó la ayuda de los leoneses proponiendo el matrimonio de su conde con Sancha, la hermana del monarca leonés. Pedían también que el conde recibiese el título de rey. Ambas peticiones accedieron los leoneses al matrimonio porque era garantía también para León contra las amenazas del rey de Pamplona y a la pretensión de título real porque León, en su categoría de imperio, necesitaba reinos eudatorios para sostener su idea imperial. El conde Infante preparó un viaje a León para conocer a su prometida. Le acompañaba una lucida escolta. También se ofreció para asistirle su cuñado, el rey de Navarra. El ejército navarra acampó a las afueras de la ciudad imperial, se dice Quensagún. Bastante distanciado del castellano, que el conde hizo situar a los suyos en el cercano arrabal de Trobajo. Y él solo, sin escolta, se dirigió al monasterio de San Juan y San Pelayo, donde se alojaba Sancha. Según el relato transmitido por las crónicas y mantenido por la tradición, se encontraron a las puertas del monasterio. De allí lo asesinaron en los brazos de su novia. Lo asesinaron los hijos del conde Vela, una familia huida de Castilla. Rodrigo Vela fue quien asestó el golpe mortal, que a su vez había sido el padrino de bautismo del conde. Era el 13 de mayo del año 1029. Los castellanos recogieron el cadáver de su señor asesinado a los 13 años y lo llevaron a enterrar al monasterio de Oña. La infanta Sancha, de quien dicen las crónicas que fue antes viuda que casada y que medio muerta, mezclaba sus lágrimas con la sangre del infante muerto, clamando que también a ella la habían asesinado. Ella hizo erigir en el Panteón Real de León, situado a los pies de la iglesia del monasterio de su residencia, un cenotafio con la esquigrafía del conde y del cuerpo entero. Bello y joven, acompañado de una inscripción funeraria que todavía se puede leer hoy en día. El 15 de noviembre y el 30 de diciembre del año 1028, se encuentra por primera vez la infanta Sancha suscribiendo diplomas con su hermano Bermudo III. El infante García, como es lógico, había muerto sin sucesión y el rey de Navarra, Sancho Garcés III, se adjudicó el condado de Castilla, alegando que su esposa Amunia era la hermana mayor del conde fallecido. Muy pronto Sancho entregó el condado castellano a su hijo segundo, Fernando, aunque reservándose para sí el gobierno. Sancho había conseguido en León la adhesión de un grupo de condes que formaban el partido navarro, y logró con su ayuda casar a Fernando con Sancha, la hermana del rey leonés, anteriormente prometida del conde García. Se celebró la boda en el año 1032, año en el que Fernando contaría unos 11 años. La novia recibía como dote las tierras entre los ríos Cea y Pisuerga, de tiempo atrás controvertidas entre León, Castilla y ahora también Navarra. De los primeros años del gobierno de Fernando y Sancha en Castilla, no hay documentación fiable, aunque sí consta que estuvo siempre dirigido por Sancho el Mayor. Murió este Sancho el Mayor de Navarra en el año 1035, y es a partir de esa fecha cuando el conde Fernando toma el título de rey de Castilla. Poco tiempo iba a durar la paz y la bonanza entre los reinos de Castilla y León. La muerte del rey de Navarra había devuelto a Bermudo III el reinado sobre León. Pero este joven rey deseaba recuperar las tierras orientales del reino, que tan contra su voluntad se adjudicaban como dote de su hermana Sancha y declaró la guerra a su cuñado Fernando de Castilla. Este pidió ayuda a su hermano García, que era entonces el rey de Navarra. A comienzos de septiembre del año 1037 se trabó la batalla entre ambos ejércitos en el Valle de Tamarón, y en el trance murió lo anseado el rey Liones, que fue sepultado en el cementerio real en la capital de su reino. No dejaba sucesión, y con él desaparecía del reino de León la dinastía asturiana. Fernando, vencedor, reclamó para sí la corona leonesa, ya que todos los derechos sucesorios recaían sobre su esposa Sancha, única heredera legítima. Los condes leoneses se opusieron a las pretensiones de Fernando, y únicamente por la intervención de Sancha, a quien el león siempre se la quiso y se la respetó, abrieron las puertas de la capital a Fernando y a los ejércitos castellanos. Por fin, el 22 de junio del año 1038, Fernando era ungido rey de León en la Catedral de Santa María. El día anterior, miércoles 21 de junio del año 1038, ambos reyes, Fernando y Sancha, que se intitulaban reyes de Castilla y León, suscribieron un diploma de donación en sí trascendente, pero de notable importancia histórica por el gran número de confirmaciones y roboraciones de magnates tanto castellanos como leoneses. Durante los primeros 16 años del reinado, Fernando y Sancha hubieron de emplearse en pacificar el reino de León, someter a los contes rebeldes y reorganizar la iglesia. No les fue posible, dicen las crónicas, emprender acciones en las fronteras contra los moros, amenazados además como estaban por el hermano de Fernando, García, rey de Pamplona. A lo largo de los años de 1033 y 1042, la reina Sancha fue dando a luz a sus cinco hijos por este orden. La primera hurraca, en Castilla, y los cuatro siguientes el león, Sancho, Elvira, Alfonso y García. Todos les sobrevivieron y los cinco alcanzaron el título de rey. A través de los diplomas, se puede documentar los itinerarios dando reyes en esta primera época. Las crónicas solo dicen que fueron tiempos de grandes promesas, pero de escasa eficacia. Se puede comprobar que durante estos años, Fernando y Sancha, acompañados a veces de toda su familia, visitaron rincones muy apartados de León, Castilla, Galicia y Asturias. Recorrían los territorios de sus reinos siempre juntos. En nombre de ambos se redactaban los documentos y juntos los roboraban. Los motivos de estos desplazamientos eran muy variados. Peregrinación a monasterios, peregrinación a santuarios, reuniones de juntas, etc. Pero todo iba a cambiar en el reino de León. El rey de Navarra, García, venía entregando e incomodando a su hermano Fernando, el monarca leonés. Después de varios intentos de apaciguamiento por parte de este, los ejércitos de uno y otro trabaron batalla en el valle Burgalés de Atapuerca, el 1 de septiembre del año 1054. En ella, pereció García, el reino de Navarra. Y a pesar de la petición de la reina Sancha para que se respetase la vida de su cuñado, Fernando quedó libre para emprender acciones bélicas contra los islamitas. Comenzó con la ayuda de su esposa Sancha por asegurar la paz de sus reinos y la reforma de sus iglesias. En la primavera del año 1055 convocaron el célebre concilio de Collanza a las orillas del río Esla, en lo que hoy es Valencia de Don Juan. En ese mismo año emprendieron las campañas de Portugal, 10 años de lucha constante, todos los que le quedaban de vida al rey Fernando, durante los cuales fue sometiendo a los taifas de España, haciendo feudatorios a sus reyes y obligándoles a pagar fuertes tributos. Sucesivamente fueron cayendo las ciudades de Lamego y Viseo, para culminar con la toma de Coimbra en el año 1064. Hubo expediciones contra Toledo, Badajoz y Mérida. En la expedición a Mérida le salió el encuentro al Mutáepiz, un taifa sevillano, que le rogó al rey Fernando que no le quitase el reino, comprometiéndose a pagarle un crecido tributo. Fernando le exigió además la entrega de un cuerpo santo. Al recogerlo envió a Sevilla una lúcida embajada, que llegó a León en el otoño del año 1063, con los restos mortales de San Isidoro, para engrandecer el nuevo templo que los reyes acababan de construir en la corte. Se prepararon grandes fiestas con asistencia de obispos, abades y nobles. El 21 de diciembre consagraron el templo y el 22 de diciembre celebraron la fiesta de la traslación de San Isidoro. Hubo banquete faustuoso y fabulosa donación de monasterios, villas y joyas del templo. Algunas de ellas todavía permanecen en la Real Colegiata de San Isidoro y forman el conocido como Tesoro de León. Aprovecharon también las fiestas para celebrar cortes y repartir entre sus cinco hijos los reinos. Castilla para Sancho, León para Alfonso, Valicia para García, Zamora para Urraca y Toro para Elvira.